Lamentablemente es un caso que tiene una mezcla de todo, por supuesto que por arriba de todo está el homicidio. Esto es un asesinato, digo esto porque fue un caso que primero se conoció como un accidente, no se sabía realmente qué había pasado, pero en el medio está una tragedia, hay milagros también, porque en realidad hay una familia que se salva también, pero lamentablemente tenemos que hablar del asesinato de Sergio, 46 años, fue asesinado delante de su familia, ellos volvían a esta familia de vacaciones. De San Clemente, y entonces este hombre venía con su esposa, con Anaí, venía con sus tres hijas de 4, 2 y 9 años, imagínense esta situación, un auto, un Volkswagen Bora con toda la familia, el huevito con la chiquita de 2 años, venían ahí atrás, la nena de 9 años adelante, y en un momento acá en San Martín y Santa Ana, del lado de San Francisco Solano, es el límite, con Rafael Calzada, en un semáforo en rojo, fueron asaltados, la familia fue asaltada por entre 4 y 7 delincuentes, todavía no está clara la cantidad de ladrones, pero lo asaltaron al hombre, que en un momento les dice, bueno, dejame sacar a las nenas, se querían llevar el auto, había un pretexto de que había uno de ellos, de estos delincuentes, que estaba herido y lo querían cargar para llevárselo al hospital, todo muy rápido, y entonces él primero dice que no, pero después les ofrece el auto, llévalo vos, pero dejame sacar a las nenas, esos pocos segundos en que los delincuentes no pudieron hacerse de ese auto, fue suficiente como para que el que estaba armado, con un revólver, disparara y ese balazo que le pegó en el pecho a Sergio, el conductor del auto Bora, que venía con su familia, y el auto que sale a gran velocidad, con él inconsciente, él al volante, baleado, inconsciente, se desploma sobre el volante, y aparentemente con el peso de su propio cuerpo, termina el auto acelerándose, y su esposa, que venía atrás, manotea el volante para tomar el control del auto como podía, pero sin poder tocar los pedales y la palanca de cambio, entonces en ese momento el auto que venía a máxima velocidad por San Martín, con el hombre baleado, con ella, tratando de controlar el auto, la familia, tratando, la nena que iba adelante se hizo bolita, como dice Anaí, para tratar de contenerse en el momento del choque, sabían que iban a chocar contra algo, y siete cuadras después, terminan chocando acá en la esquina, con Tierra del Fuego, contra un poste de alumbrado público, que vemos, todavía hay pedazos del poste, hay un poste nuevo que ya colocaron, pero fíjate, están sobre la vereda, directamente sobre el pasto, los restos del poste de alumbrado, pero además, termina chocando contra un auto, cuyo conductor estaba saliendo de su casa, esto fue a las cuatro de la mañana, marcha atrás, con su hijo en el asiento trasero, lo estaba llevando a trabajar, un hijo de 30 años, este hombre que venía, entonces saliendo de su casa, y así queda el auto, ¿no? Porque el video, la cámara de los ciudadanos, muestra la velocidad en la que venía Sergio, lamentablemente inconsciente, con su auto, ya él baleado, y termina pegando en el costado derecho de este auto, porque salía de culata, este vehículo color blanco, y el conductor de este auto, y su hijo que iba atrás, se salvan de milagro, por eso decíamos, ¿no? Hay una mezcla de cosas en este caso, y lamentablemente tenemos que hablar de la muerte, entonces, de aquel hombre que fue baleado, y termina chocando contra este vehículo, sus hijas, una de ellas tiene la clavícula fracturada, en la mandíbula también otra, tiene un golpe, en un momento estuvieron inconscientes, nenas de 2, 4 y 9 años, la de 2 años quedó atrapada en la sillita, tuvieron que los empleados de una gomería vecina, la sacaron de entre los fierros del auto, así que, una historia trágica, que termina con este hombre asesinado, y la detención de 3 delincuentes, fue Anaí, la que en las últimas horas habló, es la viuda, es la mujer del hombre asesinado, vamos a escucharla. Veníamos de San Clemente, veníamos con mi marido, se nos cruzaron, se nos cruzaron, se nos cruzaron, querían que carguemos a uno, querían que carguemos a uno, y le dijimos que no podíamos cargarlo porque teníamos la nena operada, y ellos agarraron, se pusieron del otro lado, y por nada, porque querían el auto, pero con las nenas, y Mario le dijo que no, y a las nenas no las iba a dejar, y le disparó así, de una acá le disparó, y tiró de ahí acá, yo lo fui a agarrar, por eso me tengo la pierna lastimada, lo agarré a mi marido, y le enderecé más o menos el volante, porque si no íbamos a volcar, lo enderecé, y ahí caímos acá, con el auto blanco, pero por nada, por nada, porque no nos sacaron nada, nada nos sacaron, le dijimos, te amo el celular, te amo el auto, pero no, no, no querían, no sé qué querían, matarlo nomás, porque lo mataron así por nada. ¿El panorama cuál era? Contanos qué pudiste hacer. Y no, mira, yo escuché la explosión y salí rápidamente para afuera. De ahí estaba el chico de la gomería, estaban todos gritando, llamando a la ambulancia, llamábamos, y nunca venía, y la subimos en un patrullero y se la llevaron. Porque en ese momento era el destrozo de los autos, no entendían qué había pasado. Anaí, la mujer gritando, tampoco ella podía explicar mucho. Sí. ¿Y las chiquitas dónde estaban? Una adelante y dos atrás. Ajá. Estaban llenas de sangre y bueno, y no quedó otra que subirla a un patrullero y llevarla rápidamente al hospital. Porque la ambulancia tardó como 45, 50 minutos. Y tu vecino, el dueño del auto blanco, que quedó a 30 metros, tampoco, sin entender. Sí, quedó a 30 metros, arriba de la columna amarilla. En ese momento, ¿qué decían ahí? Y gritaba, me quisieron robar, le pegaron dos tiros, lo único que decía, repetía eso. ¿Cómo estaban las nenas? Y llenas de sangre. Fue un momento muy feo. La chiquita de 9 años que estaba sentada delante, ¿ella entendía algo? ¿Estaba inconsciente? Estaban todos abrazados, viste, las nenas de atrás y la señora con su hija. La sacamos como pudimos y se las llevaron. Ahí vemos que, bueno, había dos postes de alumbrado y además tu negocio, ¿no? Tu puesto también que se lleva puesto todo. Sí, había un poste acá. ¿Sube acá? Dos postes arrancó. Un poste acá, el otro poste y la casilla que estaba ahí. Lo que hacíamos parrilla. Gracias, Walter. El testimonio. Entonces, para graficar un poco la desesperación, ¿no? De los vecinos que en ese momento auxiliaron a las víctimas. También importante, hay tres detenidos, ¿eh? Tres delincuentes que, o por lo menos tres sospechosos de ser parte de esta banda que asaltó a Sergio y a su familia y otros demorados que quieren establecer si son los cómplices. Anaí dice que eran siete delincuentes los que los abordaron acá a Siete Cuadras Obranías a Martín.